En su cuerpo puedo ver la definición Sé que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de esa sensación A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede bien viscado Ven a ese baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro lado A ella le gusta cuando me hago downtown Le piden que me quede ya pisado Le digo, jugo, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro lado ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!